Amigos y hermanos vikingos, Usman Dembélé, el Dembo, mi bro el Dembo, como le llamamos, ha troleado al Barça. Es un hombre que de verdad, o sea, se está ganando todos mis respetos por el troleo que le está haciendo al FC Barcelona. Y es que estaba citado esta mañana con el FC Barcelona antes de salir para Vitoria, que ya sabéis que el FC Barcelona hoy tiene partido en Vitoria, y estaba convocado esta misma mañana en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona. No ha hecho otra cosa el Dembo que llamar al FC Barcelona y como sabía que iba a dar la lista y él no iba a estar convocado, pues ha alegado que tiene problemas gástricos y que no iba a ir a la Ciudad Deportiva. ¿Qué ha pasado? Pues que el FC Barcelona ha sacado un comunicado, ahora mismo, hace nada, hace menos de una hora, comunicado médico, el jugador del primer equipo, Usman Dembélé, no se ha presentado esta mañana en la Ciudad Deportiva, Joan Gamper, tal y como estaba citado, por una indisposición gástrica. Pero lo que no han ampliado los del FC Barcelona es que no se lo han creído y por lo tanto le han aplicado las normas de régimen interno que tiene el FC Barcelona y le van a multar. Así que, de verdad, esto es impresionante, esto es como una novela. La verdad que Dembélé se está ganando el respeto de toda la gente del Real Madrid. Yo no sé si le podremos dar un cargo o algo así de troll del FC Barcelona. Algo le podremos dar, yo creo que si hablamos con Florentino, algún cargo de troll del FC Barcelona, pues le podemos dar. Impresionante lo que está pasando en el FC Barcelona. Ya hablando en serio, es un club a la deriva totalmente. Quieren renovar a un jugador que, a todas luces, no quiere renovar con ellos, quiere cobrar más y está en todo su derecho. Ellos, en represalia, en vez de ser un equipo, digamos, señor y decir, pues bueno, agotas tu contrato, nosotros vamos a contar contigo hasta el último de tus días y vas a jugar en el FC Barcelona. Además, que es un jugador que necesitan porque es el jugador quizá más incisivo y más vertical que tienen en la plantilla. Y el que más peligro crea, sin ninguna duda, aunque es verdad que de cara a gol, pues es donde falla. Pero realmente lo que genera Dembélé no lo genera ningún jugador ahora mismo en el FC Barcelona. Y bueno, y parece ser que como no ha sido como el FC Barcelona quería, pues ahora lo están apartando. Dembélé no tiene problemas en ir a la guerra con el FC Barcelona. Y ya esto ha empezado, ha estallado ya y Dembélé esta misma mañana ni se ha presentado porque, como digo, sabía que no iba a estar convocado y habrá dicho, pues mira, en connivencia con sus agentes habrá dicho, pues mira, ni aparezco por todo aquello, digo que estoy malo del estómago y punto. Y efectivamente, así ha sido y parece ser que le van a multar. Y bueno, evidentemente, por lo que dicen, nadie en el club le creyó y se le comunicó que sería sancionado, como os he dicho, con las normas que marcan el régimen interno de convivencia que ha instaurado Xavi Hernández, Javi para los amigos. Y dice, ahora mismo el caso está en manos del departamento jurídico del club para calibrar la gravedad de la falta del jugador y la sanción correspondiente. Lo que está claro es que con este tipo de actitudes, Usman se pega él solito un tiro en el pie. No, no, hombre, si te están tratando mal, pues Usman Dembélé va a hacer valer sus derechos como trabajador y ahora, pues, quieren ir a la guerra y Dembélé, con sus agentes, de acuerdo con sus agentes, con el señor Sisoko, pues va a ir a la guerra, va a ir a la guerra y le va a plantear ahora, y yo no dudo que Dembélé va a denunciar al Barça. O sea, yo estoy seguro que después de las declaraciones del otro día, el equipo jurídico de Usman Dembélé va a denunciar al FC Barcelona. Pero de verdad, para la gente que somos de otros equipos, sobre todo del Real Madrid, chicos, amigos vikingos, hermanos vikingos, coged palomitas porque esto ha estallado y nos lo vamos a pasar muy bien.